Omegle cierra, pero antes, lanza una oscura advertencia. El fin de un aire ha llegado y Omegle ha cerrado. Obviamente, su fundador ha quedado completamente destrozado y ha revelado que siente mucho dolor tras el cierre del espacio virtual que conectó a millones de personas por tantos años. El fundador asegura que comenzó muy joven este proyecto y la idea era que personas de todo el mundo se pudieran conocer, pero él ha asegurado que todo terminó mal, muy mal. Y que la situación está tan fuera de control que si no cierre, podría terminar con un paro cardíaco antes de los 30 años. Su nombre, Leikei Brooks, el cual lo creó cuando tenía tan solo 18 años. Este chico había decidido crear Omegle para que la gente pudiera entrar a una plataforma donde de manera anónima pudiera conversar con extraños de todo el mundo. Primero por mensaje de texto, luego por videochat. Desde un principio, Omegle fue muy popular y tan solo un mes de su lanzamiento, más de 150 mil personas lo ocupaban todos los días. Pero terminó siendo ocupado por millones y tuvo mayor popularidad cuando los youtubers, los influencers, jugaban con Omegle interactuando con las personas y mostraban videos de cómo la gente se emocionaba cuando ellos aparecían de la nada como uno de los extraños de Omegle. Y es que piénsalo, la idea era bastante buena. Tú entras a una plataforma donde te aparece una videollamada de alguien random. Una mujer, un hombre, un niño, un anciano, en fin. Y la idea es poder platicar con esa persona y así conocer gente completamente nueva para ti. Según el fundador, la idea siempre fue conocer a personas interesantes y nuevas de todo el mundo. Ahora bien, las videollamadas, los chats, podían ser tan largos o cortos como tú desieras. Si no querías seguir hablando con alguien, simplemente finalizabas el chat y si lo querías, podías pasar al chat de una persona completamente nueva. Y lo mejor es que todo era anónimo. Él dijo que cuando lo creó, no sabía qué esperar y que se emocionó tanto cuando los primeros empezaron a ocuparla y luego de ahí pasó a cientos, miles, cientos de miles y millones. Tristemente, con su éxito, llegó la oscuridad. Y es que él mismo ha reconocido, el fundador, de que todo puede ser ocupado para el bien o para el mal. Y es por eso que Omegle, así como era ocupado para cosas buenas y geniales, también comenzó a ser ocupado para cosas perturbadoras y cines atroces. Se han reportado casos de acoso, exhibicionismo y otros comportamientos bastante oscuros. Es por eso que él comenzó a trabajar con las autoridades, incluso con agencias de seguridad, para intentar ayudar a las personas. Pero aún así, aunque intentó ser muy segura, todavía había bastantes peligros. Y es por eso que muchas personas acusaban que Omegle era mala y comenzaron a demandarla. Y aquí es cuando él hace una reflexión diciendo, la herramienta Omegle no es buena o mala, más bien la gente que la ocupa la puede ocupar para el bien o para el mal. Pero han sido tantos problemas que el creador ha dicho que Omegle ya no es sostenible, ni financiera, ni psicológicamente para él. Y que la situación es tan dramática, que no quiere tener un ataque al corazón a los 30 años. Y que mejor decide cerrar Omegle. Tristemente, que algo tan libertario, y que podía ser tanto bien como Omegle, termine cayendo para él, le muestra que el futuro podría ser muy oscuro, donde todo sea controlado. Y es que por temor de que las cosas sean para mal, mejor se desaparecen, sin importar que también servían para el bien. El creador ha hecho lo siguiente y cita. La batalla por Omegle se ha perdido. Pero la guerra contra internet continúa. Prácticamente todos los servicios de comunicación en línea han sido objeto del mismo tipo de ataques que Omegle. Y aunque algunos de ellos son empresas mucho más grandes, con recursos mucho mayores, todos tienen su punto de quiebre en algún lugar. Me preocupa que, a menos que la marea cambie pronto, internet, de la que me enamoré, pueda dejar de existir. Tras esto, él está pidiendo que el mundo apoye a una importante organización, la cual lucha por los derechos en línea. Ya que aseguran que si la gente no lucha por sus derechos, terminará perdiéndolos. Por último, él agradece con mucho amor a todos los que usaron Omegle de manera positiva. ¿Y a qué contribuyeron? A que Omegle fuera un fenómeno mundial, tan querido y tan popular. Ahora yo te pregunto, si algo puede ser ocupado tanto para el bien, tanto para el mal, ¿qué es mejor hacer? ¿Dejarlo o simplemente cancelarlo? ¿Y por qué culpar a las cosas? Si más bien las personas son las que hacen las cosas oscuras. Ahora dime, ¿tú qué piensas?